¿Qué tal amigos, amigas? ¿Se acuerdan de nosotros? Este, ya ni yo me acuerdo quiénes somos Sean bienvenidos a una edición especial, entre comillas, de Eat My Shorts Digo, no le iba a inventar un nombre nomás para esta sesión, así que Si se acuerdan, hace un año, un poquito más, un poquito menos Hacíamos un programa donde Paredes y yo hablábamos de cortos de aquí de Tijuana Y pues en general, no solo ese programa, murió todos los programas que yo hacía murieron ya Este, me empecé a dedicar a otras cosas Pero pues como estamos cerca de un evento especial, aquí que involucra a Mr. José Paredes Pues se me ocurrió hacer una reunión, así como las bandas ya cuando están viejos y se reúnen para un Para un show y ya con dolor de espalda y todo, pero Pues todavía están tocando Este, pues Simón, aquí estamos para hablar de la nueva película de José Paredes, Contratiempo Se va a estrenar el 9 de septiembre del presente año En la Cineteca de Tijuana Así que si no viven en Tijuana, pues vean la manera de venir porque se va a presentar Vamos a hablar de este proyecto que está por estrenarse en la sala Carlos Monsivá Es un proyecto que lleva, pues bastantito tiempo trabajando Y afortunadamente, pues tuvo muchas altas y bajas Pero afortunadamente aquí Ya lo vamos a estrenar y pues estamos, pero sí que muy emocionados Simón, esa era una de las mil preguntas porque si creen que no soy profesional, gente, sí tome notas Aquí las tengo Antes de Contratiempo, tu más reciente trabajo había sido el corto de la faraona Te quería preguntar cuánto tiempo pasó entre que, por así casi casi que la faraona salió del horno O sea, o que ya la terminaste y la empezaste a proyectar Hasta cuando empezaste a tener la idea de contratiempo O sea, como cuándo tiempo pasó más o menos entre una cosa y otra Pues en realidad solo unos meses La faraona se estrenó en el Festival Latino de San Diego en marzo del 2019 Y en mayo se estrenó, 2019 se estrenó en Tijuana Y yo pienso que ese verano ya empezamos a andar viendo este Viendo hacer este proyecto Entonces sí, sí fue casi casi Al, 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 sí, al, 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 al acabar ese proyecto Al poco nos damos un pequeño, un pequeño break Y luego ya, ya fuimos a ¿El contratiempo era una idea que, ajá, sí Una cosa fue cuando lo arrancaste, por así decirlo Por lo que no me acuerdo, o si me lo practicas alguna vez ya se me olvidó Si era una idea que ya tenías tú como desde tiempo Si estaba como en el fondo de tu cabeza Y hasta finalmente ahorita fue como el tiempo que dijiste Ah, ahorita se tiene que hacer porque pues Las estrellas se alinearon o algo así Ah, hace tiempo estaba por mi cabeza rondando la idea de hacer una película De este, pues como que lo que eventualmente sería contratiempo Pero pues no me había sentado hasta realmente, este, a escribirla Y yo pienso que después de la faraona dije ya voy a hacer otra vez un largometraje Y fue cuando me senté a escribirlo Y este, y pues en ese entonces había otro protagonista Con quien colaboré muy cercano para hacerla Y pues nos sentamos, este, y hablamos del proyecto Y pues yo lo escribí Y ya después fuimos eventualmente incorporando a gente Pero no la tenía mucho tiempo O la que estoy, adelantándome un poco aquí La que estamos trabajando ahorita es la que sí Sí la tenía hace muchos años escrita Antes de Contratiempo Pero no, Contratiempo fue como que Fue el momento ideal para hacerla Entonces me puse, me senté a escribirla Ya tenía una idea de lo que quería hacer Pero nomás me senté a escribirla Fíjate, se me hizo curioso volverla a ver Este, porque pues la primera vez que la vi La película, digo, hablo de Contratiempo Pues obviamente sí vi los créditos Pero ningún nombre Pues, salvo los que ya conocían, ¿no? Los actores, por así decirlo Pero volviéndole a ver, en los créditos veo Alfredo Viramontes, Isaac Brown, Brophy Que son muchos de los colaboradores Que van a estar también en el nuevo proyecto Y te quiero preguntar también como En qué momento los fuiste como conociendo a ellos Para que se unieran a Este, a Contratiempo También digo, también como para mencionarlo Que el día de la función del 9 No nomás sea proyectar tu película La película es como el main attraction, ¿no? Por así decirlo Pero va a abrir el show Un corto de Alfredo Viramontes Que se llama Pretensión Iba a decir posesión Pero no, pretensión Este Entonces, ajá Como lo fuiste conociendo a ellos Y como se hicieron aliados de Como el Señor de los Anillos, ¿no? Se fueron uniendo al fellowship de José Paredes Nos conocimos gracias a A unas reuniones que se empezaron a hacer Creo que Poco antes de que se estrenara la faraona Creo que cuando inició el 2019 Empezaron a hacer estas reuniones Que se llaman B.C. Asesine Ah, sí No, no entiendo qué No entiendo cuál era el propósito Hasta la fecha no sabemos Sorry si ven esto Y ya ni existen, ¿no? Pero pues voy a decirle lo que todos Los asistentes pensábamos No sabíamos la neta cuál era el propósito Ey, pues al menos el propósito fue el que se conocieran ustedes, ¿no? Pues sí, ya llegó el punto donde para eso íbamos Ah, no, bueno El propósito era como que Más o menos como industrializar el cine en Baja California, en Tijuana, así pues Sí, man Pero pues la verdad todos íbamos Pues ya llegó el punto donde yo iba para A la cura Para ver a estos compas Y ahí conocí precisamente a las personas que mencionas De hecho me acordé que ponían una lista de gente De los invitados que pusieras tu nombre Yo siempre ponía Pues un nombre ahí en mamón, pues, ¿no? O sea, no sé, güey Gunter, no sé por qué me ponía así, güey Pendejadas, así, ¿no, güey? Jorge Ángel, así, güey Y yo no sé si lo No sé si lo captaron, ¿no? Pero, este Pero sí, este Y bueno, pero bueno Lo suave de eso es de que sí Si íbamos Y sí, era mensual el pedo Y pues íbamos Y ahí nos fuimos conociendo Incluso ahí conocí a quien eventualmente Iba a ser el Resultó siendo el protagonista de la película Que es Rock también Sí, mano Entonces, sí Sí Si estuvo suave en ese sentido Y Fue en Creo que la última vez que asistimos Por lo menos todos juntos Fue como en Fue como en la del verano Fue en la En el Seart Y para entonces ya Ya estábamos usando Inició el juego Ajá, fue el verano justo antes de que empezara la pandemia Y todo el pedo, ¿no? O sea, fue como 2019 Tal vez Sí, 2019 Y fíjate, una vez estábamos hablando De que En tu familia La mayoría O casi todos son músicos Excepto tú Tú preferiste el arte del cine Este Te quisiera preguntar Si Esta historia también surge De algún modo Como una especie de homenaje O Como creciste mucho con la música También tú De que si de alguna manera También era una historia Que te interesaba contar Porque Pues giran en torno a la música Y tú creciste Mucho con músicos ¿No? Hasta la fecha Digo Te llevas mucho con músicos Sí, definitivamente No, pues sí La película está Este El personaje El protagonista de la película Está muy inspirado Por 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 mi hermano Este Marco Paredes Entonces Y hay un Otro personaje Que está Inspirado en mi papá Que soy el papá Del personaje Entonces Sí, definitivamente Pues yo Yo crecí con músicos Ajá O sea Hubo un tiempo que sí Quise hacer música Pero la música que hacía Parecía más bien como música De soundtrack De películas Entonces como que Quedó muy claro Así de que no Yo Por lo visto yo Lo que quiero es cine No Hasta en la música Que hago es Más cine hasta el pedo Más de cine el pedo Entonces mejor Me voy por ahí Pero Este Pero no Sí Crecí con ellos Y pues mi Aquí donde estoy Ahorita Nos estamos grabando esto Es en la casa de mis papás Aquí me tocó estar Y es que mi Mi morra me corrió No va a ser Por la película Sí, bueno No, este El Aquí crecimos Pues aquí ensayaban Mis hermanos Aquí Tenían un cuartito Donde ensayaban Entonces Llega al punto Donde no era ensayo Era más bien Y compas iban Pero pues para pistear No tanto para ensayar Y cada fin de semana Era igual Entonces Así los veía pistear Y eso Pero también Pues ensayaban Tocando tocar música De Caipán O escuchar música De Caipanes La maldita Lupita Entonces de rock En español Y este Entonces Pues sí Fue algo como De hecho De una película Que he visto mucho Y me acordé Un poquito Cuando Yo tenía que Hice esta película La veo y digo Anda le hace cuenta Es la de Goodfellas Al comienzo Al comienzo que se ve El protagonista De Morro Viendo por la ventana Viendo a los mafiosos Juntarse Pues tipo así era yo Pues vengo La gente Estaban mis hermanos Acá tocando Música Y escuchando música Y pisciando Y todo eso Entonces ellos Hicieron una banda Que se llamaba El Fruto Prohibido Que era Pues está bien loco Porque Tengo mucha nostalgia Y mucho cariño A esa música Solo que en retrospectiva La vemos Y pues Una O son muy melodramáticas Y dos Muy politically incorrect Bueno Eso es aparte En estos tiempos Que de hecho Me acuerdo Al programa Que hacíamos Tú y yo Que veíamos Veíamos ciertos cortos Y detectábamos Muchas cosas Que ahorita Ya no Ya sería Politically incorrect Había uno Que estábamos buscando Que el de Burry the Hatches Que pues Ya no Pudimos verlo Porque contenía Mucho material Que podría ser Inapropiado En estos tiempos Simón Exacto Entonces Pero 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 aún así La música Estaba muy suave Y pues tenía Rolas muy Tenía como 15 16 años Y Hay varias canciones Incluso una en particular Que era Era como tipo Acto de rebeldía De adolescente De cómo piensas Que Sus papás De los adultos No los No te van a Nunca te van a Comprender Y la chingada Entonces Estaba muy curada Esa banda Pues y Ya con el tiempo Crecieron Y pues También la banda Pues los temas Crecieron un poco Pero Después eventualmente Se deshizo la banda Y mis hermanos Uno era punk Y el otro es gótico Porque estaban en la banda Los dos hermanos Uno teclaísta Y otro baterista De fundar De fundar Norlock Si Cada quien se fue Por su lado Marco Mi baterista Hizo una banda Que se llama Hyper Lizard O Project Lizard Si me acuerdo Fíjate esos nombres Digo Aunque no te conocía A ti ni a ellos Pero en los flyers Que repartían En aquellas fechas Siempre veía Y O de vez en cuando Veía Hyper Lizard No era como una banda Y que veía En los flyers Si saben Lo que eran los flyers Bueno si existen hoy Pero ya son digitales Estos eran papeles Que recogiesen O que repartían En la calle Una madre de esas Si Y Juan Carlos del Mayor Hizo otra banda Que se llama Orlock Que es una banda Más gotiquilla Si mon Entonces Y que tiene música Ellos tienen música En la película En la de Tú no sabes Pues la de Tú no sabes O no sale en la movie Pero sale Bueno salió el video De la movie No si sale en la película Si sale en la movie Tú no sabes Es una canción Que escribió mi hermano En esos tiempos Es como una canción Muy Muy romántica Es cuando Es como cuando ves El mundo muy romántico Bueno nosotros Éramos así Yo Era así Mi hermano por lo visto También era así Entonces veíamos Las cosas muy románticas Yo una entrevista Que veo que les hicieron En teoría los góticos Dicen que O sea Son superficialmente O visualmente Como oscuros Pero Pues el Como el cuervo Y todas esas madres Siempre tienen una Una fuente Como romántica Siempre hay como Un desamor Un corazón roto Una muerte Sentimientos de depresión Entonces es como que El gótico Yo siempre lo he vinculado Mucho No nomás O sea estéticamente Si es como dark O podría haber Como sea como Siniestro Pero por dentro Pues si son como Emos todos ¿No? Simón Si este Si de hecho Una entrevista Que les hicieron A los 15 años También morros Les hicieron una entrevista En una radio Aquí local Y le preguntan Que si creen ¿En qué creen? Preguntan En Satán ¡El puto Cifer! ¡El puto Cifer! Acá ¿Tu cero de la mañana? Ya Del Sebu El Sebu Ándale Este No Mi hermano Juan Carlos Dice el amor Yo creo en el amor Mi hermano siempre ha sido Como muy romántico Entonces escribió Esa canción Tú no sabes Y está bonita La canción Siempre me ha gustado Simón Te acuerdas Le dije Pues eh wey ¿Teres dispuesta De regrabarla Pero para la película? No Simón Sí Simón Si le interesó Y se asoció Con Linda Ollen Es otra canta Música Aquí en Tijuana Que sale en la película Por ejemplo En esos tiempos Que hablas De verlos tocar Y de reunirse Y las pistear Eso Ahí fue donde conociste A Paco Mufote Sí Así es Dentro Músicos entraban Y venían Aquí en mi caso Una vez me acuerdo Llegó uno Así muy Muy particular Y a ver Pregunté quién es Y me dicen No pues es el vocalista De Tijuana No digo A cabrón Pero lo que Qué va a ser aquí Músicos entraban Así Venían así De todas partes De tanto músico Pues vino Paco Mufote Ahora He siempre dicho Que Paco Mufote Todos saben Que era músico Todos saben Que era Actor Es un actor Muy versátil Y muy talentoso Pero Yo no sabía nada De eso De él Solo sabía Que era un músico Y tocaba una banda Que se llama Zona Cero De hecho Ahí está Ahí Este Este Es Le mando una imagen Así De un flyer De ellos Zona Cero Se llamaba La banda del Paco Y era Y tocaban Creo que también Tocaban Roca Alternativo Entonces venía Venía aquí Y pues eventualmente Lo cotorreaba Y Paco Pues siempre fue Una persona Pues como todos los conocemos Muy buena onda Muy tranquilo Muy pacífico Nunca lo vimos en hogar O este No sé Muy Muy peculiar El Paco Como siempre Y yo lo conocí Como el Paco Paco Y no sé Cómo fue Que lo Combinaron Su nombre Con el de El apellido Del guitarrista De Caifanes Markovich Markovich Entonces Dejen Pakovich Entonces todos lo dicen El Mufote 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 La chingada Yo le digo El Pakovich Y le voy a seguir diciendo Toda la vida ¿No? Sí porque yo no sabía Que Mufote Después pues digo Obviamente nos enteramos De qué significaba Yo pensaba O sea Me imaginaba que no era su apellido Pero dije A lo mejor es como Simplemente un nombre artístico Pero que es la composición De tres de sus Como de sus hobbies O sus pasiones ¿No? Música Foto Y teatro Teatro Sí 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 Exacto Yo tampoco sabía Esto No sé si No No había fallecido Cuando Cuando lo entendí Pero sí Pero fue como Yo creo que me estaba haciendo la película Me dijo un productor Entonces sí Sí Exactamente Fue uno de los músicos Que vino Entonces Y ahí lo conocí Pues muy Muy amable Y pues yo estaba bien morro Todos me veían como bien morro Y pues el carnalillo De Juan Carlos Que anda ahí Pues no Pero Paco Pues como Paco era el único Que él era De los pocos Que sí hablaba conmigo Y ya Y eventualmente Y digo Fíjate Yo después Ya empecé a hacer cortos Y luego películas Y nunca se dio El trabajar juntos Pero para este proyecto Pues era algo que Estaba destinado a hacerlo Sí porque si era Era una movie Sobre música Pues sí De algún modo Digo como Linda Paco Este No sé ahorita Si hay otros músicos Este Bueno Sapien También es baterista ¿No? Supongo que Este Pues está curada Que si utilizaste A lo mejor Pues no todos Pero que estaría cabrón Como reunir a un montón de gente De la escena De Tijuana Pero sí Mínimo Digo Cuando está yendo la película Me acordé Como todas estas referencias Visuales Que haces Que es algo que te gusta Hacer mucho a ti Entre ficción y realidad ¿No? Como que Dar datos Este Dar nombres Años Fechas Y Otra de las cosas Que te quería preguntar Es que O sea No sé si tú Sientes o es Impresión mía Yo siento como un link Mucho entre esta movie Y la de Abuso al arte Que fue de tus primeros cortos Que aunque son temas Obviamente muy diferentes Y diferentes plots Pero la manera Como te gusta contar Siempre la historia De la música O hacer como Recuentos históricos A través de la música Se me hace como curada Entonces Más o menos Como para hacerlo Pregunta Esto es Ajá Como la música Ya sea en general O la de aquí de Tijuana Que representa como para ti Porque te gusta siempre Como tratar de contar O hablábamos ahorita Antes de grabar Los fun facts ¿No? Como siempre dar como Trivia Datos Reales Algunos otros Son falsos Pero no importa Porque se confunden Y se crea como Creas como toda una mitología Pues que Puede que no exista ¿No? Pero No sé ¿De dónde surge Como de todo eso? Pues mira Todo surge Gracias a Michael Winterbottom Un director De una película Que La he mencionado Mucho Que es la de 24 hour party Esa es una película Si no la han visto Es una película Que habla sobre Sobre la música En los 70's En Inglaterra Que es cuando surgió Los Sex Pistols Joy Division Los Happy Mondays Y muchísimas bandas ¿No? De allá El movimiento punk Y renegado Allá en Inglaterra Esa película Hace eso Y Y una crítica De Roger Ebert Un crítico Que me gustaba mucho Pues dice Dice que La manera Esta manera Como lo hacerlo Es como Poniendo la ficción Y lo de esto Creo que es más Sientes como que Entras más en ese mundo A que si ves Incluso hasta un documental ¿No? Y se me quedó pensando Y dije Si es que vi esta movie Si siento que Entré A esa era Pues entré Completamente a ese mundo ¿No? Este Y Pues algo que siempre Se me quedó Y de hecho Cuando hice Abuso al Arte Ya a poco Ya como un año Que vi Esa película La tenía muy fresca En la mente Por cuestiones muy complicadas Tuve que hacer Esa Tuve que Meter Pobrecha así Pero Si lo iba a meter Lo iba a hacer Con estilo Y como es Y muy inspirado En esa película Entonces Y es increíble Me parece Fíjate Ahorita acabo de hablar También este Con Carlos Arabia De la De la Cineteca Que es Donde se va a llevar a cabo La primera Y me preguntó Oye José Una pregunta ¿Bullbox si existió? Es increíble Simón O sea Es increíble Como pues Y eso que él Es de una generación Y incluso Y eso que él Es de una o dos generaciones Todavía más atrás Que él podría O sea Si un morro Te lo pregunta Alguien de quince O de dieciocho Y dices Ah Simón No sabe ¿No? Pero Está chistoso Que puedas engañar Todavía gente Que es varias generaciones Todavía después de la nuestra O antes de la nuestra Porque pues Que sí Que sí Creaste una imagen De esa banda Porque hasta el nombre O sea Bullbox suena como A una banda Que sí pudo Existir ¿No? Bueno ¿Será porque piensas En TV Bulbo TV O Había como una banda Que también terminaba Como en X O algo así No me acuerdo Pero sí Este Sí Sí Creo que sí Pero Sí Entonces este Ajá Es que Me he enfocado Mucho en crear Esta ilusión De que sí existe Esta banda Entonces Incluso ahorita Que la estamos promoviendo Pues sí Pues digo Hicimos un flyer Existe un flyer Tú nos ayudaste Con esto Que es un flyer Es un flyer De una tocada Obviamente Pues damos la indicación Y en la descripción De la publicación Aclaramos que es una película Pero Son ese tipo de cosas Que causan esta Confusión De que Sí existe Y mira Entonces que Yo tengo una Tengo una entrevista Y por ahí lo voy a subir Eventualmente en la página De la película Pero que Paco Mufota En paz descanse Nos habla Nos está entrevistando Para un programa de tele Creo Y el programa les dice Que yo no sabía Que existía esa banda Y yo Paco pues no Tú estuviste Pero se fue con la viada Pues de que Todo el mundo Todo el mundo Se está yendo Pues y es Obviamente es intencional Eso pues Es que queremos crear Y pues en la película Como tú lo mencionaste Pues sí Hay como mucha Hay una fusión De esto Porque Bullbox Es falso Pero muchos de los datos O nombres que avientas O recuentos de bandas O flyers que utilizas Si son De los tiempos Pues no Y ese es el detalle Lo bueno de hacer Esta película Con músicos De que Te ayuda a crear Esa Esa ilusión Y sí Exacto O sea menciono Muchas Mencionan una tocada De los Cadillacs Que de hecho Mencionan Que Bullbox Se peleó con Al Malafa Solo que claro No es cierto Y de hecho El único motivo Por la que metí Eso en la película Es porque Uno del que nos asistió También es integrante De Al Malafa El Guggen Correa Y así le comenté Y me hace río Ay no Esto sí Menciono Pero para crear Esta realidad Este De que sí Existió Mencionan lo de Zurdo También No del Chetes De que Se une El toquín fue cierto Tocó Zurdo Tocó en el Sur En el 2001 Ahí menciono Pero El motivo Por el cual cuentan eso Y lo que dicen Que pasó ahí Pues no pasó de verdad Porque no existe Bullbox Estamos poniendo Ya sé Chingados Pero sí Mencioné Los K-Lax Un toquín Que fue en el 2001 También Ajá Sí Fue en el 2001 Con verano En marzo No en verano Como en marzo Yo fui a ese toquín De hecho Y este Entonces Pues esa Esa es la intención ¿No? Crear esta 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 ilusión De verdad De ficción Que se me hace Se me hace Que eso ayuda A que entren A este Este mundo Que le estamos contando Y fíjate También lo que está curioso De Contratiempo Que la he visto ya La vi una vez En unos screenings Privados Que hiciste Luego la vimos En Mexicali Y luego pues digo Ahorita Para Seudo prepararme Para esta entrevista Profesional Y me Es como difícil Admitirlo Pero sí creo que Es tu mejor movie Digo es difícil Porque pues Porque Amir Trabajamos Juntos Y la que Y lo que Estamos planeando Ahorita Pues también Con el tiempo Ver si cambio Mi opinión O no Pero Porque lo que me gusta De Contratiempo Es que se sale Como de todo Lo que has hecho Antes De alguna manera A ti siempre Se te ha asociado De alguna manera Con historias De amor Con romances Y Contratiempo Si es una historia De amor Pero es una historia De amor De un vato Por su música Por su hija Por otro tipo Es como más madura Pues no Siento que es como Tu Jackie Brown O algo así Pues como una movie Que Todas las demás Se pueden parecer Tal vez Porque incluso La nueva Que estamos contemplando Pues tiene elementos Parecidos a tus movies Previas Siento que Contratiempo Es como una anomalía Porque Se enfoca Pues en la paternidad Que pues tú Digo Ya tienes unos años Siendo padre Este Me gustó un chingo Que O sea Ninguna de tus movies Un elemento esencial De la relación De un hijo Con sus papás Y creo que Una de las cosas Más chingonas De Contratiempo Es la relación Que tiene Sapien Con su papá Que lo hace Enrique San Martín Que ya habías Trabajado con él En La Faraona Pues de hecho Él y Julieta Montenegro Son los únicos Que repiten De La Faraona Sí Me parece Ajá Entonces Pues no sé O sea Como Este Te pregunto Es como si tú Tienes la misma percepción Pues de que Esta movie De algún modo Tocaste como Otro nivel De madurez De evolución De Tipo de historia Que querías contar O de preocupaciones No sé Sí Sí Pues es que Siempre me han dicho Que yo Crezco con mis películas ¿No? Entonces Que yo 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 Este Y pues sí Si las vas viendo Pues sí ves Como que la edad De los personajes Son más Más grandes ¿No? Aunque en esta Nueva que vamos a hacer Pues sí Retrocedí Regres Te digo Sí Monta peculiar Esa 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 Movida Pero sí Siempre voy creciendo Y sí Esa 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 Pues sí Es que los personajes Son más grandes Pues ya no se andan con Si pese en buenos tiempos Era nomás de pistear Y agarracura Y uh Y morras Pues eso ya no es Prioridad de aquí Pues ya el personaje Ya tiene 42 años Entonces ya está Ya está en otro pedo ¿No? Es que yo siempre fui así Yo siempre he sido así Con mis películas Siempre hago el tipo de películas Conforme a lo que sé A lo que puedo Identificarme ¿No? Yo nunca fui músico Pero digo Soy cineasta Sí Bueno O según los Según en veces cine No soy cine Sorry I had to Es videasta Porque trabajas en video ¿No? Ándale Cine es celuloide Sí Sí Ya Si hay gente que piensa eso Pero bueno El punto es Echeme que es un tatuaje De una lista de celuloide Pero es una más común Antes Ahorita ya todo el mundo O sea cuando estaba La transición entre Que todavía hacía cine Pero Siento que ahorita Ya todo el mundo Como ya todos hacen video Hasta los Mainstream Ya está difícil Que se pongan sus moños Yo sé Pero por ejemplo Me quería hacer un tatuaje De un robo así De celuloide Y me dijeron No pero tú trabajas en cine ¿No puedes? Ay como que eso Güey Todas las compañías De todos los logos De aquí de Tijuana Son cosas de película Y nunca han trabajado En película Exactamente En sus miserables vidas Entonces Es porque es un logo icónico O sea es un objeto Es un objeto Ya asociado con el cine Igual que las claquetas Hay producciones Que ni las han de usar Yo creo Pero pues es asociado Con el cine De hecho y mencionaste La relación del papá Y el hijo Eso Eso nació Siempre digo Estaba el personaje Ahí del papá Pero lo enfatice Más por Enrique Enrique San Martín El actor Que interpreta el papá Porque Trabajé con él En Faraona Y pues Enrique Yo lo había visto En proyectos Donde solamente Le daban papeles Así pues De villano O de Tétrico O de situaciones Así de terror Supernatural Sin pecado Sin pecado O Aventón También Es otro de Hans Carrillo Y pues estos son varios El porvenir El porvenir Exacto Entonces Pero yo cuando Cuando hice la faraona La faraona Cuando hice la faraona Pues ya que Conociéndolo Pues digo En un carisma En un sentido del humor Muy suave Y me pregunté Así como que ¿Por qué chingados No lo vemos más eso En las movies Entonces cuando Cuando puedes hacer Escribir esta película Le dije A huevo Voy a hacer Enrique Y lo voy a hacer Este Voy a expandir Un poquito el papel Y sí quiero que salga más Y tenga una relación Más formada con su hijo De hecho hay una escena En la película Que no fue improvisada Pero fue casi casi El mero día que la grabamos Nomás llegué Y se decía La hoja Sí Léanlo La chingada Y a él le dijeron Y se reyeron Ok lo hacemos Y si lo hicieron Pues no era No era algo que estaba En el guión Desde el comienzo Eso no es profesional Para Ya sí No sé si ya está Qué chingados Pero Ok entonces Por eso se vale Exacto Qué te voy a decir Qué pedo con eso No sé si ya está Hay un contexto En eso Pero pues Ya había Oye por cierto Ya había guión En esta película Ándale Como el Como el Rodrigo Que ya me lo aclaró Y me dijo Que Cuando hicimos Amir Bueno por si no han visto Amir Amir es una película Donde La trama Y las actuaciones Y los diálogos Es como muy Parece Fue la intención De que fuera muy casual ¿No? Pues En todos tus trabajos Pues eso es lo que Ahorita que hablabas De que Te han resaltado Que valoras Que en tus movies Resaltas como la amistad Yo podría decir También resaltas Pues las historias Como de amor Resaltas En contratiempo Los rollos de la familia Como que Pues más bien Resaltas cosas de humanos Pues no Que eso es lo que A veces En donde falla La mayoría del cine Independiente O incluso el cine De aquí de la región Pues de que se quieren Enfocar en otros temas Muy grandes O muy políticos O muy sociales O no se enfocan Como en nada Y O digo Ya si hacen Pues fantasía o terror Pues ya eso Obviamente Menos conexión tiene Con la gente A pesar de que A mí me gusta ese género Pues a veces Es más difícil Como de conectar Con la gente Entonces Pues creo que En el ambiente Que los tipos de tramas Que tú manejas Pues sí son Son como son Rollos más humanos Y pues como dices tú Pues es como Se puede sentir Como que Pues no hay guión O es muy natural Todo Pues sí Porque se está haciendo Como una copia O una calca De pues como hablamos O como somos la gente Sí Siempre ha sido Me enfoque Entonces Existe esta idea De que no hay guión En mis películas Y yo sí como que Bueno pues Y yo sí Ay güey Nomás que pues Eso siempre ha sido La intención En servilletas Sí mon Entonces Pero en esa escena En especial En contratiempo Pues sí la hice Específicamente Porque quería meter Un momento más Entre ellos dos Y fue el último día De rodaje No les dije Mira aquí tienen Esta hoja Y Enrique Digo la leyeron Y dije Ah que se rieron Está muy Muy desgustante Ya la grabamos En un chat Pues porque no era Algo que requiriera Mucho dinamismo No metimos una toma ¿No? Que están viendo Incluso ustedes Están viendo Así como videos musicales Sí mon Tomás Para terminar de redondear Acá tu cast Te quiero mencionar Como está chistoso Porque son actores Que salen como En roles pequeños Pero pues Uno podría argumentar Que quizás son de los Nombres más Conocidos de tu movie Como Adolfo Madera Este José Yenque Y Alejandra Yáñez ¿Yáñez? Yáñez 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 Con Ñ ¿Cómo llegaron ellos A tu movie? ¿Cómo se sumaron Al Al equipo? En el caso De Adolfo Pues Bueno Él es casi No sale tan poquito O sea Sí es casi Del cuarteto principal ¿No? Sí es muy importante Entonces No Con Adolfo Dí porque De hecho iba a ser Otro actor Que se llama Pedro Vega De aquí de teatro Que es también músico Y con el que también Conocí casi Desde la infancia Incluso antes Que Paco lo conocí Porque iba a la secundaria Con mi hermano Es actor de teatro Y maestro de teatro En la UABC Y de hecho Y es músico también Él iba a ser De hecho Pues sí tenemos Videos y todo De él Detrás de cámaras ¿No? O sea En los ensayos Pero hubo un Este Un retraso En la película Repentino Que causó una demora De como de tres meses Y ya no pudo Comprometerse Entonces Yo había hablado Con Adolfo Madera De otras cosas Luego salimos A tomar un café Y pues Y otro compañero Otra persona Me decía Dale un papel A Adolfo En la película Y dije No tengo papel Wey Y ya que se nos salió Pedro Pues dije Le voy a decir Adolfo Este Y le comenté Y pues Adolfo Afortunadamente Vio a Mir Le había gustado Le había gustado Mucho a Mir Entonces aceptó Entonces nos dio Mucho gusto Y en que Y en que estaba Trabajando Estaba trabajando Creo que todavía Con un proyecto Personal de él Con el fotógrafo De la película Con Iván Gómez Y el productor Asociado Que es Sirvin López Está trabajando Un proyecto Ellos aparte Entonces A mí siempre Me ha gustado Mucho Mis películas favoritas Es Traffic Y de hecho Fin de semana La vi Con mis suegros ¿Sale él ahí? Sí, sale Entonces Y les dije Él sale de mi película Y todo Sí, sí Ya, ya, ya Whatever José Te quitan de la tele Como los Simpsons Te empujan Bloqueando la vista Exacto No, entonces Y aparte Y en que Trabajó con Los del Porvenir Entonces Y lo envité No sé cómo estuvo No me acuerdo Y fui yo personalmente Quien lo invitó A la primera de la Faraona Y José fue Y creo que Él lo conocí en persona Y me saludó A mi hijo Que le gustó mucho Y Y luego ya después Fui con Iván Y Irving También a uno De grabación De este proyecto Y estuve ahí con ellos Y cotorré Y le di raí Te creo Al hotel Donde se estaba quedando Porque él vive en Los Ángeles Y eventualmente Le dije Sí que quería Quería un papel Y inicialmente No quería Este Pero Pero lo Lo convencí Simón Este Porque No, no digas cómo Pero Ya es Simón Pero bueno Van a ver Una cicatriz Acá Simón No, lo convencí Pues él se portó Muy buena José Y muy accesible Entonces Me encantado Trabajar con él Ah, con Alejandra Estuvo bien raro Porque ella sale muy poquito En la película Simón Pero es muy importante Porque su personaje Sí tiene una repercusión En el tercer acto A pesar de que sale muy poquito Muy, muy poquito Sale No, me faltaba esa actriz Me faltaba esa actriz Este Entonces Yo Le dije a Madera Madera ¿Quién te comienes, cabrón? Creo que Madera Me mandó varias opciones, ¿no? Como tiene una agencia de casting Y yo No, no, pues no No, ya no Ya con ella Oye, ¿quién es ella? No, pues Alejandra Ella sí la pegaba Y ya Chido Y ya la contacté Ahora Para cuando íbamos a grabar esto Ya estaba la pandemia Entonces Hubo ciertas limitaciones Y restricciones A la hora de grabar Y cuando hablé con ella Por teléfono Me dice que ella también es músico Lo cual es algo que En otras circunstancias Hubiera agregado a la película Al guión Y hubiera hecho algo con eso Que resaltar al personaje También de manera musical Pero como teníamos Muchas restricciones Para grabar Y en sí restricciones Entonces ya Pues no Y me acuerdo que Hablé con tu teléfono Con ella Como que Usé un poco de la confianza Y estaba bien encabronado Nomás Chingado Ya ves No puedo Y así como quejándome De que no podía aprovecharla Ella Y ella apenas te conozco Porque es muy pequeña la escena Ah, exacto De hecho sí Pero es muy pequeña la escena La que sale Y es una Es una actriz Que pudo haber Aportado más En las circunstancias Correctos Pero pues no se dio Lamentablemente Y a la morra Así como que Ok Calm down Y fue el día del rodaje Y no Muy buena onda Muy tierna Muy talentosa De la muchacha Y este Me dio mucho gusto también Y como para hablar así De dificultad de escenas Y eso Si tú tuvieras que recordar O sea No vinculada A la pandemia Y nada de eso Sino Nomás así como De filmar la movie ¿Cuál recuerdas tú Quizá como una de las escenas Más difíciles O complejas De rodar El black box Esa escena Que mencionas También Sí Entre otras Sí Grabar en el black box Si fue Bueno Por logística Por el set El setting Es por el set Es porque Cuando grabas En una locación Así Pues siempre Siempre está Complejo ¿No? Pero en general Afortunadamente Los del black box Se portaron muy buena onda Muy generosos Y nos dieron acceso A todo Pues entonces No O sea No fue malo Simplemente Fue muy Muy trabajoso Como dices tú Pues Bueno También grabamos En el En el Mamut En la calle tercera En el centro Y grabamos de día Y era una locación Donde Donde sí estaba Decorada De una manera Pues que Muy curada Pues Este lugar Ya estaba casi Casi puesto Para la escena Ahí fue Más sencillo A pesar de que Fue un bar También El black box Es casi casi From scratch ¿No? O sea Como dar todo Y la chingada Y este Y sí Yo creo que fue El más complejo Y grabar ahí Fueron dos días Desde las Ocho Siete de la mañana No O las nueve De la mañana A las nueve De la noche Fueron de doce horas Y ya Pero Pero Afortunadamente Pues sí Yo pensaba Que ibas a elegir El plano secuencia Del No palo Pero Supongo que ese No No fue tanto Pedro En comparación Con las otras Bueno Visualmente Parece Parecería que fue El más Complejo Lo mejor Tú dices No Esa madre Ya Yo domino Los one shots No No También También tuvimos Mucho Eso Tardamos Mucho Tardamos Mucho En hacerlo Porque Inicialmente Queríamos Movimientos de cámaras Distintos Pero Tuvimos unas broncas Ahí No pudimos Hacer Ciertas tomas Pero No Como quedamos Encantados Hay una Que tengo curiosidad Yo sé que Pues es cine Puede que sea Un truco Una ilusión óptica Pero hay una parte Donde van Manejando Hacia la estación De radio Del Pues al show Del brofi Y es una escena Donde va Madera manejando Creo que un lado De él va Este Paco Y atrás va Sapien Y Linda Pero si están grabando La cámara Está como justo En medio Te iba a preguntar ¿Fueron dos viajes? O ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Iván? ¿Dónde estaba el fotógrafo? Si estaban los cuatro asientos Ocupados Si estaban los cuatro asientos Ocupados No Era 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 como una van Era una van Yo vi como era Yo pensé que era un sedán De cuatro sillas Es que da la impresión De eso pues De que esto Más un carro Más compacto Pero no Era una Pero que me estoy tratando La cárcel Como un carro De payasos ¿No? Acá de que Le salían un chingo Todo el carro Y el cruz Estaba ahí adentro Sí No Este Era 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 Una van Entonces Estaban los de al frente Estaban en medio Estaban vacíos Estaba el Iván Ok De hecho yo no estaba Simón Cuando hicieron esa toma De hecho estaba Porque Era cuando íbamos De la casa Éramos Íbamos saliendo De la UDST Porque grabamos Una escena en la UDST Saliendo de ahí Íbamos a la siguiente locación Si yo quería hacer Esa toma Entonces le dije Le dije a Madera Madera What you drive Y me dice Que era Era como Una blazer No me acuerdo No me acuerdo Que carro Les llaman Esas panel De mamá De soccer Y le dije Oye wey No hay pedos Y Iván se va con ustedes Y le dije Ah no no hay pedos Sí pues básicamente En el camino De la locación De una locación A otra Ahí grabamos Y yo no iba Yo iba en mi carro Pues Con Irving Me acuerdo Y este Y el Iván Iván iba en el carro Y ahí va con ellos Y grabó Y esos estomas Y ya cuando llegamos De la locación Ya me las enseñé Que chido Y tú no me gustaron Podemos ir otra vez Y otra vez Podemos regresar Horrible Que si usas mucho eso En tus movies No me he dado cuenta De que de pronto Y eso está desde Buenos tiempos Me he dado cuenta Y a mí me gusta Obviamente como tijuanense Pero pues no sé Qué opinarán Otras personas De otras partes Pero de que Usualmente Como usas muchas Shots como de la ciudad Como transiciones Entre una escena O otra Una locación O otra O un momento O otro O sea dependiendo Te va siempre como Ah vean este Este lugar icónico De Tijuana O vean este lugar O pueden hacer unas tomas Como desde las torres Que está curada Pues porque al fin y al cabo Estás viendo pues tu ciudad En el cine Que eso siempre Está suave Pues no sé Yo siempre te digo Es como cuando ves movies De Scorsese O de Woody Allen Y eso sobre Nueva York Pues siempre está curada Ver tu propia ciudad O Ben Affleck ¿No? En Boston Pues yo siempre he tenido Una tendencia De siempre mostrar Este Tijuana En mis movies ¿No? Si este Si pues esta no No fue No fue una excepción ¿No? Y no es que esta vez Puede ser la primera vez Que trabajé con Con Thomas The Drone Y pues hicimos varias No más que en la película Nomás salen como Cuatro o cinco Entonces este Y pues si te da otra perspectiva De hecho está bien loco Porque yo Yo le tengo miedo A las alturas En ciertas circunstancias Me pongo muy de nervios ¿No? Entonces Cuando el muchacho Puso el drone en el piso Y con su teléfono Una tableta Pues lo prende Lo sube Y en la cámara Se ve como va subiendo Sentí así como que Ay wey Oh shit No sé por qué wey Ay wey Ya lo tuve Pues si ajá Es como el IMAX casi ¿No? El vértigo De nomás estar oyendo Que estás separado del piso Eso es Si me asusté Así como Ay wey Y ya Me cayó el vinte De que yo Yo no estaba ahí wey Yo estaba en el piso Entonces no me va a pasar nada Cuando me hemos estado En Estados Unidos Siempre les gusta ver Esas cosas No les gusta ver Tijuana Irónicamente el México ¿No? Ay ya sé Sí pues que se quedan Con la Digo Porque lo único que viaja Siempre son como Las malas noticias Entonces digo Vi más con lo que pasó Aquí recientemente De los narcobombas Y no sé qué hubo Aquí en Tijuana De que sí este Seguramente las noticias Que dieron la vuelta A todo el país Bueno y al mundo también ¿No? Pero pues son esas Entonces Siempre quieren ver Como la Tijuana caótica La Tijuana triste La depresiva Donde hay crimen Muerte Y eso pues Supongo que sí pasa O sea no es mentira Pero También pasan Otras cosas Que no son esas Sí pues sí Siempre es este O sea ya Ajá Simón Ajá sí Esta madre es este Pues es como todo O sea si alguien De Juárez O sea yo nomás Si me dices Juárez Obviamente no me voy a Apuntar lo de las mujeres Pero si alguien me dice Es que esto está Bandele chingada A mí me interesaría Ver eso Porque es una percepción Distinta Entonces Pero pues Sí No sé si Decir que la industria En general Pero sí Pero sí es muy común Que pues no No quieren ver eso Queremos ver Lo malo Aparte Que siempre mexicano Siempre he tenido Siempre he sentido Como la obligación De ser este Muy moralista Tener el punto De dar lecciones O sea De crítica social Y cosas así Siempre Siempre he sentido Esa necesidad Esta obligación ¿Verdad? Entonces No sé No sé por qué No sé Y de ahí No los puedes sacar Pues sí Pero fíjate Siento que desde Buenos tiempos También creo que Esta es la movie Que mejor Hace como un retrato Así como de la ciudad Pues como dices tú De Siento Capaz que un poquito Más esta todavía Que buenos tiempos Porque aquí Ya todavía se enfocaba Más como en lo que Iba a pasar Adentro de la fiesta Aquí como muestras La historia Aunque sea real O falsa O combinación De ambas O incluso citas Personajes reales Como Octavio Hernández O sea De que sí Si estás como Mencionando cosas De verdad Siento que para alguien De fuera Es la movie Que más les puede Pintar un panorama De otra área De Tijuana Que no es la que Están acostumbrados A ver en sus movies Pues o Incluso mainstream O indies O low budget High budget Lo que sea O sea no Sí Sí Pues sí Siempre 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 ha sido Como mi Digo no es No es como Muy deliberado Que lo haga Simplemente está en mí Pues siempre Querer mostrar Este lado Pues Tu ADN ¿No? Sí está en mi ADN Creativo Siempre querer mostrar Eso Y si me han dicho Que no lo haga Ya güey No lo haga Hay un Compa muy buena onda Que quiere un chingo Que vive y trabaja En la Ciudad de México Pero siempre Siempre me dice Siempre me caga el palo Prácticamente diciendo Como que a nadie le importa Tijuana Pues a mí sí Y luego Pues digo Nunca se me va a olvidar Con Amir Pues cuando la mostré En San Francisco No sé dónde Pues que me Hicieron una entrevista Por teléfono Y pues No me veía la entrevista La mitad Era de la película La otra mitad Era de Tijuana Entonces si tienen Una Si tienen un interés Por ver Estos Estos aspectos ¿No? Simplemente pues Nadie los hace Nadie los hace Porque Porque Pues cada quien ¿No? Cada quien va a hacer Sin historias Pero pues Pero pues Yo soy Yo soy Yo soy la excepción En ese sentido Pues tú lo haces Y mientras sigas Haciendo movies Y no te retires Prematuramente Este Pues supongo Que eso seguirá Nomás tenía una pregunta Pero Como Evitando spoilers Y específicos Pero es más como Una cosa técnica Y yo creo que con eso Podemos ir saliendo Hay una escena cerca Al final de la movie Después de que algo Climático ocurre Este Digo Es una escena Donde sale tu hija Cuando el abuelo La está llevando A un lugar Y se entera de algo Siento que esa escena Digo Cada vez que la he visto Pues este Veo como diferentes cosas Obviamente tú la hiciste Tú te la sabes de memoria Yo no Entonces yo descubro Como cosas nuevas Te quiero preguntar En tu O sea Como en tu Cómo balanceas O cómo maniobras Una escena Que combina Momentos tensos Pero nunca Deja de tener Como Este Elementos De comedia También Como que es algo Es como ese balance A veces puede estar Como mal logrado A veces que Esas escenas que La intención es que Estén demasiado dramáticas Pero luego meten Cosas chistosas Que se sacan del tono O en películas de terror Que te deben dar miedo Pero más bien Te dan risa Siento que tú En esa escena Logras como Perfectamente Balancear Lo dramático Que está pasando Como con ciertos Bits y chistes O gags visuales Que no te sacan Jamás del momento Entonces a ti Tigo en tu mente En tu proceso En tu dirección Cómo logras Balancear Que digas No esto Si hago esto Va a ser too much Y va a sacar a la gente Y se van a reír Más de lo que quiero Que sientan Que este es un momento Dramático Crucial Pues no Entonces no sé Tigo Si tú puedes poner En palabras Porque pues algo Que tú lo haces Y ya Imagino que Viene a ti Como dice Hablamos ahorita En tu DNA Viene Y pues ya A lo mejor No es fácil De explicar Pero Ajá Cómo lo abordas Tú eso Pues es que Depende mucho De la escena O sea No hay este Hay momentos Donde Me tocaron Ver cosas Que son Dramáticas Pero A veces Cómo la maneja La gente Puede ser chistoso Bueno aparte Te cae el 20 Viernes de ánimas Andale De hecho ahorita Me estaba Hace rato Estaba hablando Con mis papás Estábamos acordándonos Precisamente De un momento Muy desagradable Que tuvimos aquí En uno de los ensayos De mis hermanos Y cómo mi papá Se involucró Y mi papá Es una persona Que no quiere pedo No quiero molestias Que hueva De manera como manejó La situación Por lo que estaba sucediendo En su casa Pues está chistoso Me dio mucha risa Y me acuerdo todavía Hasta la fecha Y nos atacamos De la cura A pesar de que Fue un momento Dramático Entonces Esa escena Que mencionas Pues sí tenía Está pasando algo gacho Pero cómo lo maneja En especial Un personaje Que sale ahí Este Lo maneja Porque es un personaje Que no No sabe Lo que realmente Está pasando Y pues Tracciona dentro De lo que De su ignorancia Entonces Pues Hay cositas Que no Que son Casi 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 Se dan Solas Y Este Y entonces Ajá Pues básicamente Tiene que ver Con esa Esa escena Cuando la Cuando la Escribí Cuando la grabamos Dije Ok Tiene tintes Tiene tintes Cómicos O sea Puede verse Como algo Que empieza Chistoso Y luego al final Te quedas como Que no That's That's fucked up O puedes verla Como algo Completamente dramático Y las dos respuestas No hay pedo Hay gente que puede ver Que a pesar De los momentos Que pueden llamarse Cómicos Pues pueden Decir No wey No es chistoso También falta Ajá Ese es el pedo Ajá Siento que lograste Como balancear Esa línea Perfecto Pues de que Siento que esos chistes Te ayudan como a aliviar Un poco Lo tenso del momento Porque sabes Que ese momento Va a tener Otras repercusiones Más adelante Y más adelante Y más adelante Entonces eso es lo que Digo yo si Como si evaluara Como todas las escenas De tus movies Yo si pondría Como esta En tus top 3 escenas De tus películas Porque creo que Esa fina línea Con la que te metiste Y te saliste del drama Y la comedia O el humor No es comedia Así como Adam Sander Sino como humor Más bien O gags Ocasionales Siento que está Como muy curada Y sobre todo En el momento En el que llegan a movie Y por lo que pasa Y ya lo que Lo que pasa después Y lo que pasa después Y lo que pasa después Pues no sé Digo nomás era como Mitad pregunta Y mitad complemento De que está Está suave Sí Aparte que es una transición Porque tienes un cuento Muy curado En el En un bar Que es muy buen pedo Y luego Pues Te vas a ir Una escena muy dramática Entonces te ocupo Ver como Una transición Y pues Como momentos cómicos Y dramáticos Que van funcionando Y hasta que ya llegas A lo dramático Entonces Sí mona Sí se dio Pero Pero sí Este Pero sí Esa escena Pues sí Cuando la veo Pues Pues sí Me da risa Por lo que Como te digo Que reacciona Este personaje Y este Y esa De vez que la mencionas Tengo interés De ver la reacción Del público Porque a mí me gusta En las premieres Siempre me salgo Tú sabes Tanto por nervios Pero más que nada Porque Ya la vi Aparte En el caso de Amir Tuve que ceder mi asiento Porque había mucha gente Entonces Dime asiento Para que más gente Entrara Pero En general Siempre me salgo Pero en esa cena En particular Sí voy a Andar ahí Viendo Viendo la reacción Del público Pues sí Cuando se exhibió En Mexicali Nos dimos Como una prueba Ahí un taste De como Sí Incluso Hubo alguien Que se salió De la sala Y yo Bueno Pensábamos Que se había salido Pues una llamada O se enfadó O lo que sea Como pues algo Y luego nos dijo No sé si fue Axel O otra persona De que no Es que se puso Muy nervioso Y No aguantó La escena Eso es algo positivo En cierta manera Pues no por él Pero Que la movie Le provocó Sensaciones Sí Estuvo muy raro Porque digo Sí Está Está dramaticón Pero no es una tragedia De mi película Como para que Te pusieras así Pero no sé Qué rollos No sé qué rollos Tiene este De hecho tenía un apodo Que no quiero mencionar Aquí porque si lo menciono Puede que haga alusión A lo que pasa En la movie Sí Pues sí No 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 Chash Y sí Ya sé Entonces pues Pues nomás Con eso podemos Ir cerrando No sé Casi la pregunta De cajón De Algo Algo más Que quisieras Comentar José No pues solamente Invitarlos a que asistan Este El viernes 9 de septiembre A las 7 y media En la sala Carlos Monsiváis En el centro cultural Tijuana Lleguen temprano Tijuana No es lo mismo Señores Señores No y más esa zona Justo enfrente Del Secur Y porque está Pues es la carretera De los Estados Unidos Y ahí esa zona Puedes hacer fácil Si antes veían El tráfico de Los Ángeles Y decían Ah eso nomás En las metrópolis Bueno Ciudad de México Pues Tijuana Ya no le pide Tijuana no le pide mucho Sí Sí Tijuana ya no es Ya no es lo mismo Menciono esto porque Si piensan que Ay voy a llegar En media hora El Secur Bullshit No van a llegar En media hora Menos en viernes Cabrón Así que Un consejo Esas son mis últimas palabras Un consejo Estaciónense mejor En Plaza Río Y luego cruzan la calle Al Secur Porque si van a querer Parque en el Secur Es un pedo Si tienen chance O sea si no trabajan O descansaron O están de vacaciones O lo que sea Mejor Váyanse Temprano a Río Turisten ahí A la plaza Pistear Un precopeo Y ya nomás se cruzan la calle Al Secur A las siete y media Bueno A las siete y media Empieza también el corto ¿No? A las siete y media Empieza Eso sí Bueno De hecho Antes de las siete y media Para que agarren buen asiento Porque no están numerados No es Cinépolis ahí Así que Es como A las siete y media Empezar a dejar Entrada a la gente Es que He estado hablando Con tus manos Del Secur Y tú sí Quiero estar muy Exactos a la hora Del inicio Oye O si llegan muy temprano Pues fine Estaciones en el Secur Tampoco quiero que Costarles el El cobro de la caseta El ingreso de la caseta No pero o sea Si llegan temprano Pues sí Pero si llegan Si son las siete Siete días Y quieren llegar No bueno Entre Plaza Río mejor Y se cruzan caminando ¿No? Entonces este Está chido Sí los esperamos Y muchas gracias Miki Simón Siete treinta Entrada libre Este Pues hay un lobby Donde venden cheve Y palomita Supongo que Pues ahí se pueden abastecer De Lo que gusten Y pues Si no les gusta Pues las mismas palomitas Las pueden aventar A la pantalla No pasa nada Ah sí Hay cheve Ahí en el lobby Así que Voy a poner eso En la En la muestra Simón Andale Van a ver el corto De Alfredo Para empezar Pretensión Que yo no le hice todavía Pretensión Pero pretende hablar De ciertos temas Que incluso estuvimos hablando Ahorita De los cineastas Pretenciosos Que abundan Por suerte Paredes no es uno de ellos O lo es Lo descubrirán ese día Ajá Pues el viernes Y descubren Descubren Entonces nueve de septiembre Y pues no más Pues ajá Pues thank you Por habernos Sintonizado En esta hora O lo que haya sido Ajá Y pues Ahí nos veremos Paredes Pidan autógrafos Lleven ahí algo Que les firme Ajá Y pues Sí de nuevo Y pues bueno Entonces Ahí los estaremos viendo A ver Léas Chau Chau ¡Gracias!